hola buenas tardes bueno bienvenidos a todos hoy vamos a tener con nosotros a Néstor Palmetti que va a entrar ya en breve así que vamos a darle paso y a ver si nos conecta hola hola qué tal Angélica Verónica hombre Néstor qué tal buenas tardes bueno pues estaba comentando que íbamos a entrar ya contigo en directo y bueno pues para quien no te conozca Néstor yo la verdad que te sigo de hace mucho tiempo pero para mí eres un referente en el mundo de la naturopatía y sobre todo del cuidado de la salud natural entonces bueno pues Néstor es empezó no tú empezó tu carrera como periodista eres también bueno a nivel internacional como un profesional de la del periodismo y de la publicidad y a esa partir del 92 cuando ya te introdujiste en el mundo natural y bueno pues has estudiado y eres conocedor pues de todo prácticamente de agricultura biológica agricultura orgánica hierbas medicinales técnicas depurativas macrobiótica chamanismo yoga naturismo orinoterapia y nutrición o sea que aquí has hecho de todo incluso emprendimientos también familiares ya muy 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 de joven y bueno pues eres para mí un referente sobre todo por el espacio depurativo en argentina aunque yo soy de españa pero sí que eres muy nombrado y ha llevado o sea digamos como que tú tu empresa no lo que es el espacio depurativo es muy conocido en el sector naturista entonces pues nada cuéntanos un poco porque hoy vamos a fluir y vamos a hablar pues de todo lo que nos interesa para cuidar la salud no como me decías el otro día que realmente no hay depuraciones para cada tipo de persona y sí un cuidado general no sí así es carmen sigo sigo haciendo periodismo este este trabajo es es un trabajo de investigación de experimentación pero de de compartirlo desde la capacidad que a veces el periodismo nos da de investigar de de experimentar y a veces está bueno no tener las estructuras de las profesiones clásicas porque eso coarta la libertad y la posibilidad de plantearnos cosas alocadas o disparatadas que después vemos que con el sentido común no son tan alocadas ni tan disparatadas y que tienen un sentido biológico entonces me alegra haber llegado a todo esto desde desde la experiencia práctica desde el cuestionamiento desde las necesidades porque no es que yo me metí en este tema porque porque era mi mi vocación era en realidad mi mis mi válvula de escape frente a un un agotamiento a un a un barnau que que es la es la lógica consecuencia cuando uno está inmerso en un sistema que te atrapa y y bueno a partir de tomar conciencia de la realidad uno empieza a experimentar a buscar en en aquella época en los años 90 no había tanta difusión no había tantas redes no había tanto gps no había tanta tecnología así que era una búsqueda más de artesanal y esa búsqueda me permitió cuestionar muchas cosas vivenciar la los efectos benéficos de ciertas cuestiones luego ver que no todo es tan lineal y no todo es tan blanco y negro entonces el hecho de haber pasado por distintas ramas de conocimiento con distintas personas con distintos maestros también va formando la capacidad de discernir y nosotros siempre arrancamos los talleres con el creador del buda porque el buda el buda decía nunca le crean a otro ser humano crean solamente lo que ustedes pueden experimentar validar y tamizar por el por la propia experiencia entonces a veces cuando sentimos estos estas estructuras estos paradigmas pensemos más bien en qué podemos nosotros poner en la experiencia y poner en el discernimiento y poner a través de que nuestro cuerpo valide lo que lo que escuchamos o lo que leemos exactamente porque realmente yo también digo eso no hay algo estándar para todo sino que no creas nada yo te dejo la información y ya tú de ahí experimenta y empieza a creer en ti no en lo que tú estás experimentando y qué es lo que te vale y lo que no porque todos como digo somos seres individuales no podemos tener una fórmula mágica para todo el mundo y aunque la medicina convencional sí que nos trata no es decir tengo tal enfermedad o esta patología y quiero este tratamiento pero luego realmente hay algo más profundo ahí no que es la propia conciencia de cada persona y la respuesta ya no sólo física sino también emocional no de cómo respondemos no lo que has dicho tú del quemado pues no todo el mundo bueno pero fíjate fíjate que respondemos a distintos desafíos pero que en definitiva no son tan distintos porque son bastante comunes o sea estamos respondiendo a los desafíos que nosotros mismos estamos planteando como sociedad y que y que es la acidosis que la anaerobia que es la contaminación química y la contaminación electromagnética y todo eso nos provoca una serie de reacciones que terminan siendo manifestaciones emocionales y que creemos que están disociadas de un cuerpo físico pero son las respuestas de un cuerpo físico que está en estado de supervivencia entonces cómo puede ser que que lo que proponemos funcione para todos porque en realidad todos necesitamos volver a un orden hemos tenido distintos caminos de la supervivencia pero todos tenemos que volver al mismo eje todos tenemos que volver a un ph 7 3 todos tenemos que tenemos que volver a un estado de de aerobia de disponibilidad de oxígeno todos tenemos que volver a un microbioma ordenado todos tenemos que dejar atrás las parasitosis las acidosis la inflamación crónica entonces no importa si venimos de un diagnóstico Hashimoto de un diagnóstico eh crónico de un diagnóstico de esclerosis múltiple es decir por qué por qué los seres humanos manifestamos diferente porque tenemos distintas capacidades de sobrevivir tenemos distintos órganos diana tenemos distintas sensibilidades nosotros estamos trabajando mucho con niños con autismo con asperger que son estos niños tan enfermos tan fallados de la genética tienen un desorden de dónde son son maquinitas de supervivencia que han adaptado otra forma con otra sensibilidad manifestándose a partir de lo que pueden y logran sobrevivir como pueden entonces cuando los ayudamos a través de las reglas básicas de la biología a que recuperen su normalidad recuperan la la conversación recuperan el habla recuperan la la sociabilidad recuperan una serie de factores que son parte de su normalidad pero que el modo supervivencia los ha los ha separado el modo supervivencia los ha obligado a a a otros mecanismos de adaptación y esto pasa esto pasa tú me consultabas por el ime me consultas por por lo que puedas consultar siempre volvemos a lo mismo ambientes receptores o ambientes revulsivos desafíos tenemos todos virus tenemos por todos lados están para los virus están los hpb los hiv los hjq están para todos ahora no todos respondemos de la misma manera y pensar que hay algo que provoca tal cosa y tal cosa se resuelve con tal otra es un error de reducción entonces no podemos asociar no podemos asociar el asperger a la vacuna sí claro que la vacuna es tóxica pero entonces todos los niños vacunados son todos asperger no 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 recibimos el mismo mercurio el mismo timero sal pero reaccionamos de formas diferentes pero pagando un precio no fue una una supervivencia gratuita ahora algunos pagaron el precio con ese aluminio en el cerebro y provocando una inflamación neuronal otro ese aluminio lo tenemos cristalizado en el hígado y estamos con hepatitis claro por eso claro se me ha pasado comentarlo pero realmente tú has escrito ya más de 14 libros sobre el tema y sobre todo sobre depuración a mí el que más me gustó bueno y el que he llegado principalmente es el de el de cómo sanar cualquier enfermedad crónica no que es volviendo a nuestro estado natural del ser a hacer estas limpiezas al descifrar si hay parásitos o no pero por lo menos ir limpiando el terreno para que volvamos a conectar con nosotros mismos y con nuestra esencia no es que el alimento que tomemos sea malo sino que todos los pesticidas que puedan llevar nuestra microbiota quizás está alterada porque estamos estresados y ahí tenemos como una mezcla no de de sustancias que el cuerpo a lo mejor no puedes hacer entonces es volver a limpiar todo no para que el cuerpo esté de una manera más más equilibrada y limpiar y no ensuciar porque por un lado estamos en el proceso creativo pero nuestra nutrición nuestro ambiente no tiene que ser ensuciante no tiene que ser contaminante cuidado muy importante cuando hacemos un proceso de llevar de la mano todas las herramientas porque necesitamos limpiar necesitamos no ensuciar necesitamos regenerar necesitamos reconciliar no con nuestro sistema bacteriano tenemos que tener un porque el sistema bacteriano en definitiva protección nosotros somos lo que manifiesta el sistema de bacterias nuestras bacterias nos dan los neurotransmisores en nuestra bacteria nos dan los asegurados de cadena corta nuestras bacterias hacen a las vitaminas hacen a las cadenas de la serotonina entonces no somos muy dependientes de esa de esa estructura pero esa estructura disbiótica nos genera problemas y permite el desarrollo de parasitosis entonces lo que entra en el cuerpo llámese herpes llámese el herpes zóster llámese lo que lo que entra al cuerpo encuentra o no un ambiente de propagación entonces somos nosotros lo que tenemos que restablecer las pautas ambientales para que la propia estructura se autorregule y la propia inmunología eficiente logre neutralizar todos estos desafíos que aparecen del exterior porque el hombre siempre estuvo en conexión con virus y con patógenos siempre desde el inicio de la vida y somos 8 millones en el planeta quiere decir que tenemos una capacidad de supervivencia el tema es a qué precio porque por ejemplo hubo una época de la humanidad en la que nos nos pegaban fuerte la 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 las infecciones desarrollamos una línea de antibióticos y neutralizamos infecciones pero a qué precio así como dieron las infecciones aumentaron las enfermedades metabólicas crónicas y las enfermedades que tienen que ver con con el orden ambiental exactamente estamos cambiando cambiando el parte de defunción si al final estamos cambiando de bando pero es lo mismo con otro traje como digo yo porque realmente la nutrición esto algo que parece tan banal no no es lo mismo alimentarse o comer que nutrirse realmente porque es lo que tú comentas si tenemos una alimentación basada en microorganismos por ejemplo el tema de los fermentados es algo que ayuda mucho a nuestras bacterias y en nuestra cultura por lo menos aquí en la española no es algo que esté muy presente y sin embargo en otros países sí que se da esa esa importancia y nos ayuda mucho a regenerar a nivel intestinal o el comer alimentos crudos alimentos vivos pues claro estamos ya últimamente en estas últimas décadas como muy abocados a la comida rápida la comida preparada todo pues fast food no nada sin amor sin tener ese alimento cociéndose a baja temperatura durante bastantes 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 horas y no es lo mismo o sea no es lo mismo coger un alimento ya preparado que hacértelo tú en casa y darle una fermentación o darle un cocimiento que que se alargue y que nos ayude a nuestras células a darles energía entonces las culturas siempre desarrollaron esta relación con con las bacterias a veces sin tener un conocimiento científico sin tener un conocimiento teórico pero entendiendo que era la vida y que la vida sostenía la vida y que los cultivos fermentativos tenían beneficios los orientales que más desarrollaron estas culturas te encuentras con que son los pueblos más longevos y los que menos afectados están por patología pero cuando esas mismas culturas esas mismas poblaciones se salen del sistema y se hacen citadinos y se hacen habitantes de metrópoli y pierden la relación con ese entorno empiezan a sufrir las mismas patologías que los occidentales clásicos de gran ciudad porque están bajo la bajo el mismo parámetro y han perdido su compensación su contención a nivel de de esto de la de la pequeña y no es solamente los fermentos el otro día estaba leyendo un estudio en españa de aldeas de galicia donde los longevos tienen ciertas características que más allá del alimento tienen que ver con comunidades pequeñas con sentirse útiles con desconocer que existe un sistema jubilatorio de pensiones con la cooperación y no con la competencia con el 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 estar en un estrecho contacto físico y de amistad y de y de camaradería y de comunidad entonces son cuestiones que exceden tanto al alimentario pero que lo alimentario le da un marco porque estas pequeñas comunidades comen alimentos reales y tienen ciertas punturas de fermentación e implícitas aunque no muy conscientes pero que son parte de las tradiciones así es es que realmente esto yo también pienso a veces qué influencia tiene también la sociedad en en cuanto a las enfermedades porque sí que es verdad que como nos hemos desconectado tanto de de la sociedad vamos todo el mundo con prisas cada uno a lo a lo suyo lo que tú dices no hay competencia y tal eso nos nos desliga mucho del sentido de unidad y sobre todo pues el crear comunidad ahora con esta pandemia igualmente nos pasa que estamos muy desconectados que no nos damos abrazos que no hablamos no estamos cercanos y eso también altera yo creo el sistema inmunológico de alguna manera no sé aquí en comunidades pequeñas pero sí que leí hace hace tiempo también en italia un estudio no de personas que eran longevas y aún fumando aún teniendo pues hábitos de tomar alcohol y todo eran muy longevos y no enfermaban prácticamente y hablaban de precisamente de esto que comentas tú no en galicia pues de tener comunidades pequeñas donde todos compartían mesa compartían tiempo de juego de charlas de entretenimiento con ellos pues no sé de ayudar a vecinos sea entre todos hacer pan hacer comida hacer cosas que unen realmente que también pues dan como un alivio o yo entiendo así como un alivio de estrés hoy en día porque yo como digo creo que el mal mayor también aparte de la malnutrición es el estrés que tenemos hoy en día ya no solamente el estrés está generado por nuestras percepciones porque en definitiva lo emocional siempre lo emocional lo disociamos de lo físico como si lo físico estuviera en un paquete y lo emocional está en otra casa es todo el mismo paquete es todo el mismo envoltorio entonces nosotros nuestras respuestas emocionales responden a estados orgánicos fisiológicos el hígado el hígado el hígado es básicamente lo que expresa en el desorden la ira la irritabilidad la depresión la angustia el miedo los riñones la tristeza el colon hay que tenemos sustratos físicos que manifiestan una una car una característica emocional entonces porque nos estresamos porque percibimos peligro o sea nunca secretamos cortisol porque si las suprarrenales secretan cortisol y adrenalina cuando se sienten bajo peligro entonces tiene ese peligro en una pequeña comunidad donde están los peligros si estamos juntos y nos estamos conteniendo en la gran ciudad los peligros están a la vuelta del del departamento porque todo es angustiante y peligroso y desconocido en las pequeñas yo vivo acá en unas en un pueblito de siete mil habitantes nos conocemos todos entonces hay inseguridad hay miedo a la delincuencia y si todos estamos conocidos y nadie nadie puede escapar al reconocimiento de la comunidad pero en una ciudad de 20 millones de habitantes como buenos aires todo es anónimo todo es peligroso todo acecha y el ambiente laboral también es peligroso porque hay una competencia hay gente que trepa y te quiere quitar el puesto hay gente que está deseando tu sillón y uno está generando una 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 situación de adrenalina de cortisol en forma permanente y sentimos sentimos que está esa insatisfacción ese esa frustración esa sensación de impotencia esa sensación de no estar fluyendo con nuestro verdadero propósito en la vida entonces cuando sentimos ese dolor emocional que hacemos comemos algo rico o sea como como anestesiamos el dolor emocional a través de alimentos adictivos pero alimentos que son analgésicos porque yo ya reconozco en en la harina en el sándwich de queso en el en en el en la papa hay benzodiazepina hay morfinas son anestésicos emocionales son son adormecedores del dolor entonces con analgésicos alimentarios establezco una relación cotidiana inconsciente pero que me va perpetuando el estado inflamatorio eso me va perpetuando el estado de colapso hepático el colapso hepático me hace percibir cada vez los peligros de mayor dimensión entonces como una bola de nieve que se va agrandando paulatinamente sin que yo me dé cuenta pero que va terminando con mi capacidad de volver a la normalidad entonces Néstor exactamente es que es así tal cual lo has dicho cuáles serían para ti no sé cómo las herramientas principales para volver a tener ese ese reequilibrio no no sé como hemos dicho uno la alimentación otro sería pues el reconectar con nosotros mismos el percibir el aspecto el aspecto inicial es tomar conciencia o sea si no tomamos conciencia de de dónde estamos de dónde venimos y hacia dónde vamos es muy difícil que las decisiones sean evolutivas y positivas porque vamos a entrar en una desesperación y en lo que acá llamamos manotazo de ahogado o sea buscamos de agarrarnos de algo de alguna moda de la cetogénica de del dióxido de cloro estamos buscando algo que nos salve y no es no es un no es un actuar responsable ni siquiera consciente es es un miedo inconsciente que dispara reacciones de mayor inconsciencia entonces si entendemos que todo lo que hemos pasado en la vida ha sido nuestro nuestro nuestra experiencia es nuestro enseñante nuestro maestro nuestro profesor si la existencia nos enseñó y si nosotros tuvimos la capacidad de aprender y sabemos que estamos acá para rectificar y para mejorar y para tomar decisiones evolutivas entonces ya empezamos a tener una calma interna que nos permite entender que bueno todo esto ha sido una experiencia y todo esto es multifactorial porque hay muchos factores están los contaminantes están los alimentos está está la sociedad entonces frente a esos factores yo genero herramientas nosotros proponemos algo básico que es el proceso de curativo y los seis andaribeles estos seis carriles estas seis líneas de trabajo que van a la par y que como una pista de atletismo tienen un inicio todo conjunto entonces vemos la limpieza de órganos como fundamental limpiar intestino hígado riñón limpiar la sangre y la linfa los fluidos andaribel 2 el andaribel que tiene que ver con el desparasitado y con la recuperación del microbioma nativo fermentativo el andaribel 4 que es levantar el oxígeno disponible para las células el andaribel 5 que son los reposos digestivos el andaribel 6 que es la alimentación fisiológica pero todo todo a partir del día uno todo a partir de la contemporaneidad de ejecutarlos en una forma integrada porque son mecanismos que se contienen mutuamente que se compensan mutuamente y que interactúan en sinergismo entonces cuando cuando experimentamos todo en en un protocolo contemporáneo el resultado es completamente distinto a si hacemos estas prácticas en forma individual he visto esto todo esto lo ofrecéis en el curso de depurativo no hay en el espacio directamente a nivel presencial pero he visto que también en la página web tenéis cursos para hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad a estas pautas de confinamiento de distanciamiento entonces nosotros tenemos la actividad base que es la presencial está muy limitada por las por las normas que hay a nivel oficial entonces justamente hace un año que nos recibimos huéspedes en forma presencial y esta semana es el primer grupo que entra al espacio como huésped después de un año así que estamos como retomando los presenciales estamos retomando las capacitaciones profesionales para que se entrenen personas en el acompañamiento de estos procesos y sobre todo el clavaje colónico estamos semana próxima también con presenciales lo hacemos a nivel virtual los compactos de 10 días a nivel virtual para acompañar a las personas en su hogar estamos acompañando personas en distintas latitudes del planeta y dándoles nuestro apoyo durante los 10 días de entrenamiento estamos teniendo los cursos on demand en nuestra plataforma espacio escuela en espacio escuela está el curso del proceso depurativo el curso de cocina sin cocina hacemos consultas personales online de una hora a través del zoom o sea nos vamos adaptando los libros los hemos digitalizado y están en el para que se puedan descargar en las bibliotecas o sea tenemos una serie de herramientas puestas a disposición yo personalmente tengo un sitio web que es nuestro palmetti puntocom y que ahí hay mucho material para descargar en forma gratuita ahí se entra en el blog de nestor palmetti puntocom material útil hay mucho material para descargar y para para tener como guía como navegador en un proceso autogestivo en un proceso que se va a realizar en el hogar y que requiere nuestro empoderamiento eso yo lo veo también muy importante el hacernos responsables de nuestra salud y autogestionarnos porque realmente mejor que nosotros no nos conoce nadie y si no nos conocemos es el momento perfecto para empezar para empezar a descubrirnos qué alimentos de qué manera cuidarnos cómo empezar a hacernos responsables no porque yo creo que muchos y yo me incluyo también hemos vivido en el en la parte victimista esperando que nos arreglen si nos dan un tratamiento nos ponen una solución nos ayudan a algo y realmente somos nosotros los que tenemos que gestionar nuestra salud y ir a por ello no de hacer estos lavajes colónicos de empezar a hacer una alimentación limpia de no ensuciar de volver a nutrir y bueno ahí preguntaban antes qué alimentos son los ensuciantes bueno eso yo creo que todo el mundo lo sabemos no porque no sé si en tu blog lo encontrarán también pero bueno si quieres decirlo en esto yo creo que el azúcar es uno de los más ensuciantes no las harinas en realidad en realidad nosotros no buscamos de etiquetarnos con modas o con tendencias o con etiquetas que se van haciendo y se van construyendo y pienso que uno tiene que ver la fisiología y entender que hay alimentos que están en sintonía fisiológica con nuestro nuestro sistema que es básicamente un sistema frugívoro adaptado pero frugívoro al fin y como esencia somos hechos somos frugívoros no somos no somos omnívoros que pueden comer carroña y pueden comer cosas podridas y pueden comer cosas sin 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 cocinar no tenemos esas características nos vamos a adaptar pero la adaptación como decía signale la adaptación no es normalidad entonces nosotros tenemos que beneficiar a nuestro cuerpo con los alimentos que están en la sintonía fisiológica y ahí tenemos los vegetales vivos o sea todas las frutas las verduras las semillas las algas marinas el agua de mar las especies es lo que está ahí eso eso entra en sintonía con la fisiología lo demás lo demás implica un costo es decir que va a haber más menos costo pero va a haber un costo implícito en la apropiación en la metabolización entonces y hay hay hoy en día yo creo que la pauta más importante la da el estado inflamatorio que compromete el estado inmunológico entonces tenemos que buscar de salir de la inflamación crónica y hay dos grupos alimentarios que son los los claves en la carga inflamatoria y es la proteína animal o sea todo lo que venga de de bichitos que tenga que ver con ojitos la proteína animal es inflamatoria porque va contra nuestra naturaleza y nos va a exigir bastantes recursos para poderse metabolizar y el otro grupo que es muy importante porque también es masivo en el consumo cultural son los los almidones cocidos o sea todo lo que ha pasado de cereal o papa a un procesamiento que obviamente lleva la cocción implícita porque no podemos comer los almidones crudos no somos como los la gallina o las palomas o los pájaros que podemos comer grano de almidón crudo porque los podemos procesar nosotros no podemos procesar el almidón crudo lo tenemos que cocinar cuando lo cocinamos evaporamos el oxígeno y destruimos las cargas enzimáticas entonces nuestro páncreas tiene que estresarse y perdemos la alcalinidad nos acidificamos entonces son dos grupos que básicamente si tú observas un menú de un restaurante todo todos los platos del menú tienen implícito una proteína animal con un almidón cocido siempre si entonces es la carga inflamatoria y eso es lo que hay que bajar entonces cuanto más nos alejemos de la carga inflamatoria más paz va a ser restablecerse en el sistema inmune menos va a estar el cuerpo generando reacciones de autoinmunidad como las que hoy se declarifican como enfermedades autoinmunes y entonces vamos a estar más cercanos al orden interno a la alcalinidad interna a un ambiente que no tiene carga inflamatoria claro porque la carne creo tengo entendido no que hasta 72 horas tarda tardamos en digerirla realmente entonces si por ejemplo tenemos algún problema a nivel intestinal de estreñimiento y no podemos digerir esa carne completamente imagina que va a estar esa carne dando vueltas en el intestino inflamando y creando muchos más desechos tóxicos a la hora luego de asimilarlo no claro una alimentación como tú dices nosotros somos más frugívoros porque igual que tampoco somos carnívoros no tenemos caninos como los animales para desgarrar carne y tal pero sí que es verdad que los alimentos hoy en día también la calidad influye mucho no sé si tú también abogas por este autogestión de cultivarnos nosotros nuestros propios alimentos por la cantidad hoy en día que hay de toxinas y de fitosanitarios que hay en los alimentos y que dan cada día más intolerancia claro pero la intolerancia tiene que ver obviamente que hay una carga química importantísima que la tenemos que evitar obviamente que tenemos que hacer kilómetro cero en el consumo de los alimentos obviamente que tenemos que volver a las autoproducciones obviamente que hay gente que pasa porque la humanidad pasa por estos procesos yo cuando era niño en los años 60 teníamos una casa en con un fondo de 50 metros donde había árboles frutales donde nosotros comíamos la fruta arriba de los árboles pero nuestros padres estaban contentos con los 50 metros de fondo porque había que cortar el pasto porque había que barrer las hojas entonces dijeron basta vamos a comprar un departamento nos vamos a vivir un departamento donde uno cierra la puerta del departamento y se terminaron los problemas entonces eso parecía que era la practicidad y ahí vino el microondas y ahí vinieron el delivery vinieron muchas de estas cosas prácticas pero hoy en día la gente que vive en las grandes ciudades está pensando en vender el departamento y volver a comprar una casa con un terreno de fondo con una una huertita en el fondo para poder hacer aunque sea nuestras hojas verdes y empezar a valorar que la naturaleza es la que nos repara la que nos equilibra la que nos contiene entonces todo eso que fue practicidad ahora está en la onda de retorno entonces ahora estamos pensando en volver a tener tierra a tocar la tierra a caminar descalzo sobre el césped y ensuciarnos porque hoy en día también tanto se nos ha dicho que tenemos que higienizarnos tenemos que estar en contacto también con bacterias del suelo para poder hacer inmunidad no no estar tan asépticos que al final cualquier cosa mínima ya nos afecta y nos enferma ahora bien producción autoproducción buenísimo alimentos orgánicos buenísimo kilómetro cero para que el alimento no viaje y no 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 genere todo un impacto pero qué pasa si si yo no tengo esas condiciones no puedo empezar porque mucha gente dice que yo no tengo esas condiciones y que ok con qué empezamos vamos a la verdulería vamos al verdulero de la esquina tiene agroquímicos claro que tiene agroquímicos pero nosotros no tenemos capacidad de neutralizar los agroquímicos no tenemos una máquina detoxificadora que se llama hígado pero cómo está nuestro hígado porque no empezamos limpiando el hígado preparando el el ambiente detox para que lo que podamos consumir de de químicos porque siempre va a haber químicos el agua tiene químico el aire tiene químico todo está está quimicalizado pero que lo podamos procesar con un sistema de bacterias que quedan los metales pesados con alimentos que son que el antes pero con un hígado limpio que pueda detoxificar entonces no tenemos que ser paranoicos con el ambiente sino que tenemos que ser coherente con nuestras capacidades internas para que podamos estar en el ambiente sin ser perjudicados por el ambiente exacto entonces aquí preguntaban que comentes el concepto de psiquiatra céuticos bueno yo tengo que decir que aún trabajando o como he trabajado en el sector de suplementación yo he llegado a la conclusión después de haberme enfermado precisamente yo no me arrepiento de decirlo y lo digo aquí públicamente yo me he enfermado por una mala gestión de mi salud durante mucho tiempo en el que he estado con mucho estrés no me he encargado de depurar los órganos adecuadamente yo creo más en una alimentación limpia que la suplementación que también es necesaria cuando estamos muy atascados no sé ponte que llevas 10 años que nunca has tratado el cuerpo de limpiarlo has comido mal has tenido mucho estrés te has despegado de toda la sociedad o sea has llegado a un punto en el que ya te has saturado de todo y tu cuerpo no responde pues hombre un nutracéutico te vendrá bien pero no es el fin yo lo que veo es como tú dices no los rieles empezar a hacer el camino de ir abonando todo lo que te has dejado sin hacer no guarda guarda con las suplementaciones que tienen no tienen un solo problema tienen varios problemas implícitos primera primera cuestión cuando nosotros tiramos una suplementación sobre el cuerpo tenemos que pensar que alguien tiene que procesar metabólicamente ese principio activo que estamos aportándole al cuerpo y tenemos una estructura que está colapsada y que tiene que hacer ese trabajo extra de procesar ese suplemento o ese nutracéutico el segundo segundo quién va a ser el receptor porque la gente compra suplementos vitamínicos compra compra superalimento pero a dónde van esos esos nutrientes esos recursos porque si si no tomamos conciencia de que tenemos parásitos de que tenemos gusanos internos y que esos gusanos son como como los los ladrones de la ruta que están tomando recursos llegamos a la conclusión de que los suplementos hacen a super parásitos estamos estimulando el crecimiento entonces tenemos dos problemas colapsar aún más nuestro sistema de recepción y generar una una suplementación para nuestros huéspedes entonces guarda con la suplementación exacto porque realmente no con el tema de suplementos o bueno con sobre todo con el tema de parásitos porque yo como digo a todo el mundo que tiene mascotas le dicen bueno lleva al veterinario a desparasitar dar este desparasitante a nadie nos dice a las personas que nos tenemos que desparasitar y muchas veces la mayoría comemos alimentos también que traen huevecillos larvas de muchos parásitos yo ahora mismo pues también estoy con un tema de parásitos tratando y y te das cuenta de que pues el gluten fija o sea digamos como que el azúcar y los lácteos crean mucosidad esos parásitos se quedan en esa mucosidad pegados y ya con el el gluten ya es como el combo completo se pega al intestino la mucosidad con el parásito ahí comiéndose todo lo que le estamos metiendo nosotros no y al final es un pues lo que tú dices un desperdicio y un ensuciamiento más todavía y hacer resistentes no esto que dicen tengo una parásitosis o tengo una enfermedad que es resistente que no se me va que que me viene siempre y al final es por esto no es que tengamos que matar de hambre al bicho pero si comer alimentos pues que no sean como tú dices ensuciantes y les den más de comer además con con la parasitosis hay otro tema que la gente no toma en cuenta te digo por este motivo en las consultas muy recurrente la persona dice pero yo hace seis años que soy vegetariano y yo hace cinco años que deje de comer carne está buenísimo haber dejado la carne pero los 30 o 40 años que comí carne no desarrollé gusanos y esos gusanos no siguen dentro mío a pesar de que hace cinco años que no como carne y que soy vegetariano entonces yo tengo que lidiar con problemas que he generado en mis años de inconsciencia y que están presentes en mis sistemas porque estos gusanos están en sistemas porque todo se ha hecho permeable las mucosas intestinal permeable la barrera hematoencefálica permeable la barrera placentaria permeable entonces han pasado quistes huevos y larvas a estructuras cerebrales hoy en día se fotografían bacterias intestinales en las neuronas del cerebro ya sabemos que están las las teñas y ya están los buzonitos en en nuestras estructuras entonces nosotros por más que hagamos cuatro o cinco años estamos haciendo buena letra y no estamos comiendo proteína animal pero tenemos los resabios de esa época y hoy en día a lo mejor somos vegetarianos pero no buenos vegetarianos podemos ser malos vegetarianos porque hay vegetarianos que comen que comen harina que comen queso que comen sustancias que obviamente están creando más inflamación más acidosis más desarrollo para los parásitos entonces yo no me focalizo tanto en el huevito del alimento que como hoy o sea el la larva del alimento que como hoy sino no lo que ya está dentro de mi estructura desarrollada y multiplicándose porque esos gusanos de la infancia que cuando éramos niños nos daban me acuerdo cuando nos daban las las infusiones de ruda de ajenjo de paico que eran desparasitantes y que lo soltábamos pero esos gusanitos siguen estando dentro nuestro se han multiplicado tienen nuevas generaciones tienen hijitos se han desarrollado y somos nosotros los los ambientes de esos huéspedes entonces tenemos que empezar a pensar en el ambiente revulsivo en volver a los alimentos amargos salir de los azúcares no tanto por el azúcar en sí que es una droga sino por el efecto que genera sobre estas estas poblaciones endógenas entonces tenemos que empezar a pensar en lo revulsivo en las hojas amargas en el ajo en la cebolla en sustancias en las especies condimentarias en las crucíferas en la familia de las lilencias en estructuras que le hagan que sean revulsivas para él sea un ambiente hostil para que no aniden y se puedan expulsar porque hay gente que dice no es que a mí estos alimentos amargos no me gustan bueno no te gusta no te gustan pero quizás son muy buenos para eliminar esos parásitos y también pues para para ya de paso depurar nuestros órganos porque el hígado el me gusta no me gusta no tiene sentido racional es una cuestión de adaptación yo hasta los 40 años que estaba muy desordenado moría por alfajores con dulce de leche y azúcar blanca y me los comía entero y me comía medio kilo de helado y no tenía ningún problema y me gustaba y no me gustaba lo otro pero qué pasaba era un interior un interior de desarrollo parasitario que era el que pulsaba por este tipo de alimentos porque nuestra fisiología no necesita el dulce de leche y el alfajor no lo necesita pero pero están pulsando para que nosotros tomemos esos alimentos entonces cuando nosotros nos desparasitamos yo por ejemplo en este momento si veo una preparación con azúcar me da ganas de vomitar me da ganas como de me da asco de repulsión lo que antes me atraía ahora me provoca repulsión pero eso porque porque cambió el ambiente y ahora yo disfruto más por ejemplo si tengo un café lo tomo amargo si busco las cosas busco la ensalada de rúcula busco las cosas que son de gusto fuerte busco el picante busco el 15 busco los fermentos busco otro tipo de alimentos y el me gusta no me gusta tiene que ver con el sustrato interno que me pulsiona y me da esa empatía con distintos tipos de alimentos y eso va cambiando porque vamos cambiando nosotros como como individuos que vamos evolucionando no somos siempre la misma cosa no podemos comer toda la vida lo mismo o toda la vida nos apetece lo mismo ahí nos damos cuenta que hay una dinámica que la estamos perdiendo que es la adaptación y es la circunstancia si nosotros cambiamos el ambiente cambiamos las percepciones y cambiamos los gustos eso no podemos quedar estructurados en patrones de que yo siempre fui así no soy dulce no nacimos con los dulces el niño no sabe lo que es el azúcar hasta que un adulto no se la pone en la boca claro es así sí sí claro es así totalmente en el momento que tú le pones un dulce ya se crea no como una reacción química en el cerebro que es similar a digamos como que se activan los mismos receptores del placer como si estuvieran consumiendo cocaína prácticamente entonces claro el tomar dulce es como algo que a ti te estimula mucho y que luego pues te agita también y te cambia hasta el carácter yo lo he notado desde que dejé de tomar azúcar llevo ya tres años y es como bueno a mí ya me dicen que estoy muy zen pero es que te cambia hasta hasta el humor realmente cuando empiezas a limpiar el terreno el cuerpo ya te pide realmente los nutrientes que quieres incluso tu forma de vivir cambia o por lo menos a mí me está pasando así bueno pero ahí está ahí está el circuito el circuito interno que se está produciendo con la mediación de bacterias que tienen que ver con las hormonas que tienen que ver con la dopamina la serotonina son circuitos que los tendemos a confundir pero que son muy diferentes en su química y en su en su acción o sea placer y felicidad no es lo mismo no pero para para la persona normal es como es como un sinónimo no son sinónimos una cosa del placer otra cosa la feliz una cosa el circuito dopaminérgico una cosa es el estímulo rápido una cosa es lo exógeno es decir nosotros estamos muy relacionados con ese circuito porque porque estamos buscando satisfacer rápidamente el chico empieza a probar azúcar y quiere a través del azúcar un efecto rápido eso pega sobre las neuronas establece un estímulo pero también afecta a las neuronas y las neuronas se van a intentar defender van a crear mecanismos de supervivencia se van a ser resistente al estímulo de la dopamina y por eso necesitamos cada vez más dosis para lograr el mismo efecto el efecto de las drogas comunes o sea al principio con una dosis logro un estímulo pero después de un tiempo necesito dos o tres veces la dosis para lograr el mismo efecto y eso dura poco es corto el efecto es un efecto de de un determinado tiempo en cambio si yo paso al otro circuito al de la serotonina que es endógeno y que es de largo plazo y que no afecta el sistema neuronal y que no genera una reacción de defensa del cuerpo entro a fluir entro en un estado más equilibrado pero por normalidad porque son hormonas diferentes y actúan en forma diferente exactamente aquí me preguntan Néstor que hablemos sobre el SIBO acerca del SIBO pues es que sobre el crecimiento bacteriano al final es lo que estamos hablando el hacer una buena alimentación y el tema es por qué porque se produce el sobrecrecimiento claro que hay un sobrecrecimiento pero es el sobrecrecimiento es lo que tenemos que combatir o es el ambiente que provoca el sobrecrecimiento esto es como si habláramos del dolor de cabeza cuánta gente está afectada por dolores de cabezas crónicos y tenemos que atacar el dolor de cabeza o la causa que genera el dolor es el origen a limpiar depurar hígado depurar terreno la moda cuál es te diagnostican el SIBO tomamos unos antibióticos tomamos uno antifúngico tomamos y hacemos una guerra contra la cándida áldica como si fuera la cándida la la causal del problema la cándida es el síntoma del problema la cándida mutó de levadura hongo porque nosotros lo obligamos nosotros hicimos el cambio de ambiente sin darnos cuenta el cambio el primer cambio de ambiente que lleva a la levadura a mutar a hongo para sobrevivir es teta biberón cuando cuando el niño deja la teta y toma el biberón cambia radicalmente el ambiente parece que la leche es leche pero no es la misma sustancia una cosa es la teta que tiene 37 grados que tiene oxígeno que tiene encima que tiene carga inmunológica que tiene una característica y otra cosa es la fórmula que preparamos en el biberón que está pasteurizada sin oxígeno sin encima sin sistema inmune sin carga iónica y que ese ambiente obliga a que la levadura tenga que mutar a hongo y eso pasa cuando somos niños imaginemos cuando somos adolescentes y adultos que hemos prolongado ese ambiente entonces ahora no nos podemos pelear con la cándida tenemos que restablecer un ambiente que haga que la cándida deje de mutar a hongo porque si usamos antifúngico nos metemos en un problema porque porque la cándida no es tonta la cándida ya generó resistencia ya se hizo resistente al fluconazol entonces no podemos seguir usando estrategias que van al fracaso por eso las mujeres con con sus candidiasis vaginal y demás están tan impotentes y que no pueden resolver y van probando esto y prueba aquello y es otra vez el manotazo de ahogado estoy buscando alguien que en un en un vivo de instagram me dé la solución para que yo resuelva mi candidiasis vaginal y no existe un elemento que vaya a resolver el problema es un cambio de de hábitos y totalmente restaurar el sistema inmune bueno si esto ya no he profundizado yo mucho pero la teoría microbiana no de de pastel y de becham no que dijo bueno el micro el microbio o sea digamos que pastel decía que había que hacer una una vacuna o una medicina para cada enfermedad y luego becham dijo pues no realmente el terreno lo es todo y ya pastel en el hecho de muerte asintió o sea el terreno es lo que hay que restaurar no no dar un tratamiento por eso no decías tú que no hay entonces el covid es nuestro enemigo no es el potencial sistema inmunológico y arreglar todo lo que nos hemos cargado a lo mejor en 40 años o 50 ahora ahora tenemos la tercera guerra mundial contra el covid sí 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 pero bueno es lo que venden también no porque la cultura del miedo pues también es así o sea a ver todo el mundo es libre de creer lo que quiera pero como tú dices no creas nada tú experimentador si tú estás dejando alimentos inflamatorios estás restaurando tu sistema digestivo estás haciendo ejercicio estás teniendo cercanía con tu familia tus amigos creando tu tribu estando a gusto con baja carga de estrés meditando o haciendo cualquier relajación que a ti te venga bien o sea realmente el sistema inmunológico cambia cambia por esas condiciones que estás creando entonces el hidratarnos con agua de mar con agua de calidad o sea es todo realmente no por aquí nos decían a ver no sé si nos va a dar mucho tiempo cómo levantamos el sistema inmune bueno creo que ya lo hemos dicho cambiando el medio y luego si la proteína animal es putrefacta porque es la base de la dieta a y p que es la autoinmune paleo para sanar intestino bueno pues es que esto pero eso es porque generamos esta necesidad de creer y esta necesidad de modas que se instalan dietas cetogénicas dietas paleolíticas no somos seres del paleolítico no podemos no podemos regresar a la época de las cavernas somos seres 20 21 de de ambiente citadino donde tenemos que adaptarnos a nuevas reglas del juego y nuestro nuestro ancestro paleolítico no tenían la mucosa intestinal demasiado permeable y no tenían parasitosis en el cerebro y no lidiaban con el estrés y no tenían una serie de condiciones que tenemos nosotros entonces no podemos reproducir lo que funcionó en las cavernas pensando que eso es adecuado para nosotros y a veces no tenemos esa pauta ayer atendí justamente a un a un muchacho que es veterinario que se ocupa de animales y le digo a los animales los los desparasitá y los vacunas claro y si los desparasitamos y vos no nunca te desparasitaste y vos que le das a un perro a un gato no le das alimento fisiológico y vos comés alimento fisiológico entonces tenemos que entender lo que funciona en ambientes en contexto en situaciones evolutivas y sobre todo en tomando conciencia de que nos debemos empatizar con este ambiente que nos toca no podemos cambiar de planeta ni podemos cambiar de de siglo estamos acá y tenemos que adaptarnos a lo que hay aunque es con los recursos que tenemos tenemos una máquina potente tenemos un organismo que es súper sabio inteligente tenemos bacterias que son súper sabias e inteligente solamente basta basta convertirnos en buenos guardianes ambientales garantizar limpieza garantizar oxígeno cadenas enzimáticas actividad física respiración profunda contacto con la naturaleza y con eso con esos elementos que parecen tontos parecen básicos parecen muy simples una normalidad inmunológica y una normalidad de adaptación mira Néstor es que es así tal cual el origen es volver a como digo yo retroceder muchas veces ya es volver al saber volver a a lo que ya está hecho que sabemos que funciona que es el restaurar nuestra capacidad de sanarnos aquí pregunta una chica que claudia que sucede cuando un niño autista se rasca mucho la cabeza y su cabecita suda mucho que puedo hacer pues yo aquí veo un claro ejemplo de parásitos ¿no? porque realmente dice que no lo logra están los niños que se azotan la cabeza contra la pared o contra el piso ¿por qué un niño va a golpear su cabeza contra el piso o contra una pared? es porque está invadido de buscarnos claro cuando hay dosis es que son muchos síntomas los que dan y es eso no mira yo siempre voy a las consultas porque es la realidad la vida cotidiana y real ayer también tuvo una consulta con una familia con un niño con estos trastornos diagnosticados y fíjate que en la desesperación porque el niño ya tiene ocho años y la familia la familia de estos niños está ya como asqueada cansada saturada probaron 50 cosas pasaron por 30 manos y vieron la dieta cetogénica y dijeron vamos a hacer dieta cetogénica y yo dije no ¿cómo va a ser dieta cetogénica? y si dice hace unos meses estábamos comiendo yo no soy un amo vegetariano pero para sacar al niño del autismo empezamos a comer carne de nuevo le digo pero ustedes se dan cuenta lo que estamos haciendo pero al principio te sentís mejor con la dieta cetogénica claro porque la dieta cetogénica que hace sacarte los cereales te saca los cereales pero salí de guatemala y te metes en guate peor te metes con la proteína animal que en corto plazo te parece que mejora pero en mediano plazo está generando más ácido úrico más acidosis más desorden más alimento para los gusanos más putrefacción exacto exacto una dieta vegetariana que quieren meter algo de proteína pues no sé quizás proteína más más de pescado ¿no? pero bueno que dentro de lo malo pues no deja de ser también un foco de infección pero bueno todo en verdad otra vez otra vez siempre estamos queriendo elegir lo menos peor entonces la gente dice bueno proteína animal ¿cuál es la menos peor? ¿pero por qué tenemos que elegir la menos peor? ¿podemos elegir la menos peor? sí por supuesto podemos elegir la peor también ¿pero por qué la menos peor? porque tenemos miedo tenemos miedo que si no comemos proteína animal nos vamos a debilitar entonces hay como un miedo intrínseco a que me va a faltar lo que me da esa proteína animal en realidad nosotros somos fruívoros no necesitamos ninguna proteína animal necesitamos cadenas de aminoácidos libres del reino vegetal o sea los gorilas los chimpancés hacen sus estructuras musculares y sus estructuras proteicas en base a los aminoácidos que toman de vegetales que son aminoácidos libres y la vaca la vaca también toma aminoácidos libres porque come pasturas que tienen aminoácidos libres después coagula su proteína pero si nosotros no comemos proteínas coaguladas la tenemos que liberar y esa liberación genera mucha toxicidad nos metemos con el ácido úrico nos metemos con una serie de desechos metabólicos ácidos que van a agravar nuestro problema entonces ¿para qué queremos la proteína animal? además ¿qué proteína animal? ese pescado que tú dices el pescado ¿qué pescado? ¿el pescado que yo voy y pesco y lo saco fresco? o el pescado que viene de una piscifactoría o el pescado que viene de cadenas de congelamiento con aditivo o el pescado que está cultivado con alimentos balanceados como el filó de las vacas entonces ¿qué es el pescado? ¿de dónde viene? ¿la lata de atún? ¿es la lata de atún? sí, claro, ese tipo de pescados no, obviamente pues pescados ya que sean de océano dentro de lo menos... sí, pero eso es si tú vives en la costa del océano y tienes lo que pasa en el barco que lo trae y te lo haces en el momento pero ¿qué ser humano de la ciudad tiene esa posibilidad? ninguno entonces ¿por qué nos metemos en problemas? porque guarda, guarda que esas estructuras desarrollan y son caldos de cultivos de bacterias, de parásitos por eso necesitan cadenas de frío, por eso necesitan aditivación química para inhibir, pero todo eso después lo comemos nosotros generan cargas histamínicas todos los productos, los frutos de mar cuando están fuera del mar empiezan a generar cargas histamínicas cuando ese alimento pasa por un supermercado se congeló la carga histamínicas es altísima y por eso nos suele dar reacciones alérgicas hasta edema de glotis entonces ¿por qué jugar con fuego? ¿por qué ir a un riesgo que con la fruta, las verduras, las semillas no la tenemos? y en la fruta, las verduras y las semillas tenemos los aminoácidos, los ácidos grasos tenemos los hidratos, los azúcares que tienen oxígeno tenemos todo protegido aquí exactamente, es que al final pasamos por una buena base aquí preguntan que ¿por qué se genera la caída del cabello? y por lo mismo, ¿no? realmente, por una falta de nutrientes y de permeabilidad intestinal y de hígado hígado sobrecargado es que al final tenemos yo creo que tenemos que llegamos a la conclusión de que tenemos que limpiar todos los emonitorios o sea, todos los órganos de limpieza ¿no? es como el filtro del coche si tú no lo limpias al final el filtro se satura y se rompe el coche pues esto pasa igual si no limpiamos el hígado los riñones los pulmones el colon al final pues todo va a saturar la vista es hígado los sentidos es hígado la energía sexual es hígado la termorregulación corporal mano fría, pie frío o sofocos en la menopausia hígado entonces ¿y el hígado está solo? no el hígado es el intestino intestino-hígado mucosa permeable vena-porta hay una relación directa hígado es riñón las insuficiencias renales hoy en día todo el mundo anda con insuficiencias renales y problemas de del aparato renal ¿por qué? con piedras sí pues por todo esto porque tenemos al final es como una saturación total del hígado en el momento que el hígado no se limpia y se satura pues el intestino no crea esa motilidad no funciona no se mueve se crea estreñimiento al final se resuelven las toxinas los riñones no terminan de limpiar y es todo pues un ciclo que al final pues no no funciona si no limpiamos ¿no? entonces para aquí pregunta a ver yo creo que ya va a ser la última porque nos queda un poquito de minutos cuatro minutos para la candidiasis intestinal sería igual que los parásitos pues sí prácticamente sí y luego dice que ¿qué haces si no toleras bien ni frutas ni verduras? bien ¿cómo? o sea la pregunta la pregunta ¿qué hemos hecho o cómo hemos permitido que tengamos intolerancia a frutas y verduras? un mono es intolerante a la banana al plátano ¿cómo lo hemos logrado? ¿qué ha pasado en nuestras vidas? ¿cómo hemos condicionado esta historia? es decir tenemos que limpiar tenemos que hacer un registro profundo de reconexión y de de volver a la fluidez y a la sintonía con nuestros alimentos fisiológicos acá acá nos pasa nosotros recibimos los huéspedes en los presenciales hay gente que tiene como un rechazo a la manzana la manzana es nuestra fruta fruta fisiológica por excelencia entonces ¿cómo podemos estar peleados y alérgicos a la manzana? pues realmente no sabemos si es por el químico si es porque el hígado no funciona por todo hemos llegado a un desorden tan crónico tan exponencial que nos sacó de nuestra línea fisiológica entonces tenemos que volver a la línea fisiológica y volver a reconciliarnos con nuestros alimentos fisiológicos es toda una tarea es una construcción así es aquí preguntan bueno preguntan muchísimas cosas que no nos va a dar tiempo a contestar preguntaban por aquí a ver de pronto a ver bueno es que aquí hay muchísimas cosas ¿cómo hacer limpieza hepática en niños? bueno pues esto yo lo que invito a veces no tenemos tiempo en estos vivos de tratar temas puntuales los invito a que entren al blog y se bajen el material se bajen los dossiers en el dossier del proceso de curativo está la limpieza para niños en el dossier de alimentos fisiológicos está toda la indicación de la despensa de los fermentos y cómo procurar y cómo limpiar y cómo preparar las semillas o sea tenemos todo digitalizado para eso y si alguien tiene necesidad toma una consulta conmigo de una hora y charlamos el tema en personal en privado para que en una hora de Zoom podamos aclarar todas estas cuestiones yo estoy pensando que voy a hacer una de las formaciones contigo Néstor ya te lo digo porque bueno pues veo muy interesante todo lo que has ido escribiendo en los libros y me gustaría trabajar más profundamente ya no sólo para mí sino para la gente que estoy también ayudando y nada agradecerte de verdad de corazón este directo que son ya las nueve menos un minuto así que me despido ya y mil gracias por estar con nosotros ojalá durara más pero el tiempo es limitado así que nada no os preocupéis gracias a ti por expandir conciencia por hacer que estos mensajes lleguen a nuevas a nuevas mentes y que abran esas mentes y que nos preparemos para un salto cuántico que nos preparemos para la evolución que sepamos que tenemos el poder de hacerlo y de concretarlo y gracias a estos encuentros también hay gente que se beneficia de esa onda expansiva así que nosotros agradecidos pues muchas gracias Néstor y a todos por acompañarnos un beso chao chao un beso un beso